Manuel García el Pelavacas Del estado de Luisiana, Atlanta se lo trajeron 50.000 de los grandes fue el precio que le pidieron Y en la cuadra Cristo Rey lo cuida él y el cubano Y en la cuadra Cristo Rey lo cuida él y el cubano Gracias los dados, esa nube va a mayor Esa nube va a mayor, gracias los dados Gracias los dados, esa nube va a mayor ¡Gracias! 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 ¡El Bolívar! ¡Gracias! ¡Guardia Cali! ¡Las velas de apate! ¡Y roja! ¡Azul 3! ¡Aquí los Rinden los Caves! ¡Aquí los Rinden los Caves! ¡El Representante del Cocho en China! ¡D выполna Native Columbia! ¡Aquí! 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 Lo cruzaron de contrabando, de mojado llegó hasta Arizona Dicen que lo estaban esperando, un pastor y otras cuatro personas Trae al hombre en sus cuatro patitas, daba miedo ver su trayectoria Un cruzón no quisieron jugarle, los tabures lo identificaron Venía ganando desde Sonora, Sinaloa y otros tres estados Venía de tumbar varios aviones, de grandes carteles bien pesados Una tarde llegó a Colorado, lo invitaron y entró en una abierta Le gritaban los grandes expertos, señores que vestía tan violenta Les ganó como quiso en la raya, y eso que salió mal de las puertas Seguía así cosechando victorias, que si así su fama y su fortuna Más le arrancaba su itinerario, aún te quedan carreras muy duras Pues te quedan grandes compromisos, para cumplir tu noble aventura A Leoncito le ganó una abierta, aún estando el carril muy pesado A la playa otros cuatro ejemplares, les ganó allá en Pueblo Colorado Dejo un tiempo temblando en doscientas, y hasta ahorita no se lo han tumbado